Venga, vamos a ello ¿Eh? Siempre Vamos Oye, baby Bueno, aquí nosotros cogemos el sistema de salir infinito Infinito menos infinito, ¿no? Yes Baby, ya Entonces, nada, pues, tío, esto es, esto es, esto es Infinito menos infinito ¿Y qué nos molesta? Tienes sangre ¿Eh? Tienes sangre ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué bonito? Tío, no se puede ser más tonto Joder Ah, espérate, luego me pongo una pegatina o algo Bueno, entonces, ¿qué nos molesta? Nos molestan las raíces, ¿no? Sí Entonces, pues, si nos molestan las raíces, pues, ahora quítalas de alguna manera Y siempre os digo lo mismo ¿Por qué se aplica el conjugado? ¿Por qué? Bueno, porque el conjugado lo que está haciendo es forzar una identidad notable, tío O sea, forzar una identidad notable Baby, así me gusta Entonces, pues, claro Yo aquí tengo un raíz de A menos raíz de B Anda, qué guapo ¿Sabes? Entonces, pues, usted ha tío loco, ¿cómo quitamos estas mierdas? Bueno, pues, mira Tú imagínate, en el mejor de los casos ¿No? Dije que aquí tengo raíz de A más raíz de B, ¿no? Sí Pero claro, y esto no lo puedo meter así Yo tengo que multiplicarle un 1, ¿no? Sí Entonces, ah, mira qué sexy Uh, ¿vale? Pues, de puta madre, loco ¿Por qué? Porque aquí yo cojo y digo, anda, mira Esto es una identidad que me queda raíz de A al cuadrado Menos raíz de B al cuadrado, ¿vale? Sí Esta, 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 esta formulita Está más demostrada La te la he mostrado más veces Que, 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 yo que sé Que, 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 yo que sé ¿Vale? Entonces, bueno, pues las raíces aquí Chao, chao ¿Vale? Entonces, pues, claro, nos quedaría A menos B Partido raíz de A más raíz de B Y entonces aquí se iría un poquito Pues a tomar por culo un poco la vida todo, ¿no? ¿Vale o no vale? Vale, vale Pues vamos a utilizar el borrador Aquí Pensaba que ibas a hacer así el borrador Lo he pensado, pero he visto que había tinta y he dicho, no No, 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 no No voy a poner eso en la cara Entonces, pues nada, pues ponemos aquí el limitito de X tiende a infinitito ¿Vale? De raíz de esto, que no lo pienso ni escribir ¿Vale? Raíz de esto, que no lo pienso ni escribir Porque me va mucho palo ¿Vale? Y ahora, pues, raíz de esto, que tampoco lo pienso escribir Y esto tampoco, porque ni lo pienso escribir, ¿vale? ¿Qué bajo eres? ¿A que sí? Entonces, pues nada, pues aquí ya sabemos que esto nos va a quedar el límite De X tiende a infinito de... Eso que es X al cuadrado Menos 3X más 1 Menos X cuadrado Más 3X Más 1 Baby, baby, baby ¡Olé! No, ya raíz de... Ya ves, estoy como una puta regadera, loco Hoy estás, sí, sí Hoy, no, hoy no, todos los días Aparte, yo me he propuesto, ¿vale? Me he propuesto para el año que viene O sea, para dentro de... Para dentro de dos días Para dentro de dos días Echar a la mitad de mis alumnos, ¿vale? Quedarme únicamente con los que yo quiero, ¿vale? Dar poquitas clases, pero darlas bien Con alegría Con vida Como antes Como ahora Con amor Que yo diga ¡Buah! ¡Buah! Lo amo, ¿sabes? Porque... ¡Oh! Dos, trece horas ahí ¡Ugh! Yo te veía los... Cuando íbamos los viernes Bueno, ¿te acuerdas? Que hace poco Los viernes al último día De 9 a 10 Algo así De 8 a 9 Y estábamos los dos medio muertos No, pero tú sí Pero tú este año Este año Ah, este año El año pasado El año pasado también El año pasado venías De 9 a 10 También Pero yo el año pasado estaba bien Ya Hasta que... Hasta que vino la cuarentena Pero claro, pero Viene la cuarentena Te quemas un montón Das clases ahí por Skype Que no molan Porque se pierde aquí el amor ¿No? Entonces pues este y este se van Este me queda menos 6X Y... Y entonces Luego viene La academia Que te chupa aquí La vida y más Dejas de pensar En dar clase bien Y piensas más en el dinero Porque necesitas llegar a final de mes Te comes la cabeza Encima tienes que subir el precio No quieres subir el precio Porque va en contra De tus principios éticos morales Y su puta madre Y... Y bueno Y es lo que pasa ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que voy a hacer es Es, tío Yo estoy aquí para Para pasármelo bien Yo estoy aquí para disfrutar Lo que hago O sea, para... Para... Si quiero ganar dinero Por ganar dinero Pues me pongo de repartidor En el mercado ¿Sabes lo que te digo? O de camarero Es que me da igual Ya Esto... Esto no Esto es mi vida O sea, yo no quiero... Bueno, divido entre X Esto es mi vida, tío O sea, no... O sea... Y esto... Hay que hacerlo bien O sea, hay que hacerlo bien Porque es que Si no lo hago bien Me siento... Me siento mierda O sea, si no lo hago bien Una cosa te pasa ahí Me desfoto Te pasa ahí peor Pero con amor O sea, con amor ¿De qué no digas? Dios, tío No tengo ganas Tengo pereza existencial No, tío No, tío O sea... Uy, perdón Aquí vale un X por 10 ¿Vale? Puedes tener ya más exceso Todo lo que tú ya es Pero... Pero no, tío Venga, vamos a enseñar Esto que es muy bonito No sé, tío Por favor Un poco de emoción, ¿no? Entonces, pues nada Pues ahora cogemos Y hacemos el limitito Ya, sustituimos aquí Lo simplificamos Esto me quedaría uno Esto me queda tres partidos Y así sucesivamente O ya, baby Viva este año Viva el rey A la orden y la ley Y... Susi, profe Deja las mates ya Por favor Gracias Eres un útil Sí, tío Retírate ya Retírate, coño Retírate, loco Entonces aquí tenemos uno ¿Vale? O sea, raíz de uno ¿Vale? Uno más uno Entonces estos dos, ¿no? Estos menos tres, ¿no? Ya Lo he hecho ahí Sí, sin cincuenta mil pasos Pero bueno Que básicamente aquí Simplificas, tío Esto te queda Uno menos tres Partido de X Pero es algo obvio ya En plan, plan Ya, pero bueno Pues ya eso Porque luego Estos vídeos Los vais a tener que utilizar Vosotros para repasar Y nos conocemos Soy etapa una que no sabe Ni pintar, coño He aprendido A pintar, coño O sea A ubicar puntos En un eje de coordenadas, tío Como si no hubiese jugado Barquitos de pequeña Pues no O sea, sí No tienes infancia Entonces ahora Algo por ti infinito Algo por ti infinito De cero, de dos, de dos ¿Vale? ¿Sí o no? Sí Ya, si prefiero Si ya está Vale, baby Baby chuli Baby chula Pues nada Ya está